Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir ¡Suscríbete al canal! I'm so glad you made time to see me How's life? Tell me how's your family I haven't seen them in a while You've been good Busier than ever With small talk Work in the weather Your guard is up And I know why Because the last time You saw me You still burned In the back of your mind You gave me roses And I left them there to die So this is me Swallowing my pride Standing in front of you Saying I'm sorry for that night And I go back to December All the time It turns out freedom ain't nothing But missing you Wishing I'd realize What I had in your own mind I go back to December Turn around and make it all right I go back to December All the time These days I haven't been sleeping Standing up playing back Myself leaving When your birthday passed And I didn't call Then I think about summer All the beautiful times I watched you laughing From the passenger side And realized I'd love you In the fall And then the cold came The dark days When your fear crept into my mind You gave me all your love And all I gave you was Goodbye So this is me Swallowing my pride Standing in front of you Saying I'm sorry for that night And I go back to December And I go back to December All the time It turns out freedom ain't nothing But missing you Wishing I'd realize What I ever knew were mine I go back to December Turn around and change my own mind I go back to December I go back to December All the time I miss your tan skin Your sweet smile So good to me So right And now you held me In your arms That September night The first time You ever saw me cry Maybe this is Wishful thinking Probably mindless dreaming But if we loved again I swear I'd love you right I'd go back in time And change it But I can't So if the chain is on your door I understand But this is me Swallowing my pride Standing in front of you Saying I'm sorry For that night And I go back to December It turns out freedom ain't nothing But missing you Wishing I'd realize